Primera balota 5, segunda balota 6, tercera balota 0, cuarta balota 1, despachado a la ciudad de Neiva. Muy bien, y a continuación damos paso a la doctora Iván Alejandra Quijano Barragán, gerente de la Lotería de Huila, que nos dará lectura oficial del sorteo de hoy, martes 15 de febrero de 2022. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este sorteo 45-34, frente al cual me dispongo a dar lectura del premio mayor, siendo el mismo el número 5602 de la serie 021, despachado a la ciudad de Neiva.